Mujer Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar Las perdidas de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo abrazar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me pueden ya besar? Y tú, ¿quién sabes por dónde andarás? ¿Quién sabes qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos es tal de mí? Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Mujer, mi alma, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar Las perdidas de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar Para qué quiero tus besos si tus labios no me pueden ya besar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar Las perdidas de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Uy, qué lujo Qué hermoso Qué lujo Bueno, vamos a contarle a la gente de qué se trata esta El señor se llama Federico Tiene 101, ¿no? Sí, se puede cumplir 102 Va a cumplir 102 años Escuchen esto Y viene para la nota que vamos a grabar Escribió dos libros Bueno, ya lo van a conocer en la próxima nota Pero estaba acá y se puso a bailar detrás de cámara Qué hermoso, qué hermoso Dijimos, escúchame ¿Cuándo vamos a ver a alguien de 102 años bailando? Que venga Yo tengo 52 Yo tengo 52 y no bailo ni en pedo Yo tengo la mitad de edad de él, ¿me entendés? Y no me paro a bailar ni loca Pero es buena moza, ¿no? Pero no le puedo creer 102 años y baila Sí, me gusta bailar Debe ser ese el secretario Lo que lo mantiene bien No, y mucho caminar Bueno, vamos a hablar con él después, después Igual quedate a bailar, ¿eh? Los chicos están encantados Sí, no dirá más Dale, ¿con qué seguimos? Échenme la culpa Un tema que es bastante conocido Échenme la culpa Bastante viejito este, ¿no? A ver las palmas aquí Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes a ciencia cierta Que me bañaste Y que nadie te amaba Igual que yo Que no estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En medio infierno Me encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo En medio infierno Te encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile que te pregunte Que no te quise Que fui lo peor Eso Échame a mí La culpa De lo que pasé Cúbrete tú La espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En medio infierno En medio infierno En encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo En medio infierno En encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí ¿Qué bailarín? ¿Qué bailarín? Me parece que lo van a tener que sumar al grupo Lo van a tener que sumar al grupo Lo van a tener que sumar al grupo ¿Cómo que no? En cualquier momento Para que nos pase vitalidad No se puede creer Esto salió espontáneamente Nadie lo produjo Mirá, fíjate ¿Eh? No, hay tecladita La manzanita Claro, el tecladita Enfócalo, enfócalo 19 19 19 años Pero no baila así ni loco Más duro que una palmera Bueno, además de Federico Que también fue como una frutillita Que apareció Que no la esperábamos Gracias Todo suma Tenemos el doble de Alfonsina Allá atrás ¿No? Me dijimos que No, no te rías Así, serio, serio Mirá Con la democracia se cura Con la democracia se... ¿Cómo era? Con la democracia se cura No dijeron que le hiciera morar No, no, no Te falta decir Un médico, por favor Un médico A la derecha Un médico Increíble Siempre viene un doble acá Siempre Bueno, ¿con qué seguimos? Bien, ¿eh? Te lo decimos con onda No, con onda Aparte de cómo Los dobles cobran Mías, fuera de jodas Bueno, me voy a tener que natar Está mal No le digas que después Hace doble y me dejan ¿Con qué seguimos? No, no Un tema Sí, porque le lo dejo No, me quiere que le deje Ya tengo uno para ello Ya tenés un Raúl Acá tenés un kiosco nuevo Yo voy de Obama Y vos tenés que hacer de Obama De Obama, más vale ¿Verdad? Sí, lógico Habiendo plato A ver, mirá la cámara Y decí Change ¿Cómo? Change Change A ver, denme vos Change Sacó Bueno, tenemos que divertir Porque la vida es corta Sí, sí Bueno, ¿con qué seguimos? El rock de la cárcel Ah, bueno Un tema muy lindo Vamos Un día en una fiesta Allá en la prisión La orquesta de los presos Comenzó a tocar Tocaron rock and roll Y todo se animó Y todo el mundo Empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar En la prisión Vieron a bailar el rock El 44 Tocaron rock and roll Vamos compañero Vamos a escapar En vez tú si quieres Pero yo no voy Y yo me quedo aquí A bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Vinieron a bailar el rock ¡Wow! Un día hubo una fiesta Allá en la prisión La orquesta de los presos Comenzó a tocar Tocaron rock and roll Y todo se animó Y todo el mundo Empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Vinieron a bailar el rock El 44 dijo el 23 Y vamos compañero Vamos a escapar Ve tú si quieres Pero yo no voy Y yo me quedo aquí A bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Pero no Vinieron a bailar el rock ¡Wow! ¡Bien! Le habré bailado eso no Y se fue Qué onda que le pone Dios mío Qué onda, increíble Bueno, si vamos No cortemos la onda ¿Con qué seguimos? Un tema más Mi menor maestro Vamos Un tema que hicieran los Los iracundos Un grupo conocido uruguayo Yo no soy el que tú amas Pero soy El que llora cada hora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar Caminando por el viejo bulevar Yo no soy el que tú amas Pero hoy Otros labios ya te dan felicidad A los míos viven en la eternidad ¡Eso! Caminando por el viejo bulevar ¡Vamos! Chiquirina 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 El destino Me echo así Si te aleja Si me dejas, muy bien, chiquilina, eres tu amor Yo no soy el que te ama por jugar, ni que ríe cada hora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar, caminando por el viejo bulevar Yo no soy el que tú amas, pero hoy, otros labios ya te dan felicidad Mas los míos viven en la eternidad, caminando por el viejo bulevar Chiquilina, chiquilina, el destino me ha hecho así Si te alejas, si me dejas, chiquilina, eres tu amor Si te alejas, si me dejas, chiquilina, eres tu amor Gracias, muchísimas gracias La verdad, increíble, más ganas de bailar que nosotros Bueno chicos, ¿quieren dejar algún página web y ven el teléfono y lo que quieran? El teléfono 4244-3327 Facebook, bueno, Julio César Hernández O si no, Matiando con la gringa, ahí nos pueden encontrar, mejor Va a ser ahí, pero Julio César Hernández o si no, Matiando con la gringa Y el teléfono 4244-3327 Listo, muchas bendiciones, que les vaya bien ¿Con qué nos vamos? Mirá, estábamos sacando un tema porque tenemos que hacer uno más Hay un tema muy conocido de los iracundos Que fue por Tomón, pero lo vamos a cambiar de ritmo Lo vamos a hacer un poquito más alegre Sí, dale, dale Un poquito, vamos Necesitamos eso Muchísimas gracias Sí, gracias Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Puerto Montt, Puerto Montt, Puerto Montt Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Montt Y Lorines en su voz Susurraron un adiós Un adiós que se quedó perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Mi voz te gritará No te vayas de mí Puerto Montt, Puerto Montt Puerto Montt, me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Suena frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Montt, te voy a mandar un saludo para Uruguay y para mi hermana aquí que me está viniendo seguramente Muchísimas gracias